Michelle Renaud dejó sin palabras a sus fieles admiradores y es que reveló en redes sociales que sufrió un accidente montando a caballo. La actriz destacó que aunque temió por su vida, todo quedó en un susto y está segura que su mamá le salvó del percance. Fue a través de su cuento oficial de Instagram que la protagonista de telenovelas compartió varias imágenes del episodio que vivió y relató con detalles todo lo que sucedió. Crónica de una caída anuncia. Ayer le perdí el miedo a los caballos al 100% después de galopar y sentirme la jinete más pro del mundo. Se me hizo fácil aprender a repararlo. Bueno, me sentí orgullosa de mí y cuando me confié el caballo me dio una gran lección. Me hizo como trapo y me enseñó quién manda. Indicó. Michelle Renaud detalló que del incidente aprendió a no confiarse ya que tras superar su miedo a los caballos creyó que ya tenía toda la situación controlada y no fue así. Cuando yo pensé que el caballo y yo éramos uno, uno mismo, este, que ya lo podía dominar, me descuidé y me dominó él a mí y aprendí que nunca cuando alcanzas tu meta debes confiarte y dar por hecho. Siempre hay que seguir con humildad. Indicó la actriz, quien afirmó que está segura de que su fallecida madre la cuidó durante el incidente. Y es que la estrella de telenovelas afirmó que sintió que no salía ilesa del percance, pero que una fuerza más grande la salvó, por lo que piensa que fue su mamá. Que la vida y mi mamá me aman, les juro fue súper intenso todo y no me pasó nada. Incluso cuando me logré aventar del caballo, vi cómo se venía encima y de la nada algo me jaló abajo del trailer y pues para mí fue mi mamá. Y eso me dice que cuando se muere alguien que amamos con todo el corazón no se va. Hay que aprender a sentirlos en su nueva forma. Precisó. Michelle Renault reveló además que sí acudió al hospital solo para un chequeo y para que le realizaran una tomografía, pero que su estado es perfecto e incluso al llegar a su casa realizó hieloterapia. Ayer saliendo del hospital porque por ser caída de alto impacto me tuvieron que hacer tomografías, resonancias, placas y demás cosas. No me rompí nada. Saliendo me dolía todo el cuerpo. Llegué a casa y me metí a la tina con hielos. Les juro que por arte de magia se me bajó todo el dolor al 60 por ciento. Si no es que es más. Comentó. Varios famosos se alarmaron con el incidente que vivió la actriz y le desearon una pronta recuperación. Sandra Echeverria precisó. Qué susto. Pobre pequeña. Chantal Andere. Verónica Yaspeado. Víctor González. Irina Baeva. Julián Gil. Carmen Au. Fueron otros que le externaron su apoyo en redes sociales.